Seguridad para todos. Zárate y Lima ya cuentan con 14 botones antipánico en la vía pública para asistencia por emergencia, delito o siniestro. Se encuentran en Costanera, Plaza Italia, Inmediaciones del Colegio Nacional, Plaza de Villa Fox, Hospital Intermedio Doctor René Favaloro, Centro de Transferencia, Plaza de 25 de Mayo y Belgrano, Terminal de Larga Distancia, La Valle y López y Planes, Parque Urbano de Zárate y Parque Urbano de Lima, Municipalidad de Zárate, Gobierno Osvaldo Cáfaro.